¡Suscríbete! No sé si yo saco mi lámpara y me desaparra tu putada, güey, me voy a encargar la lámpara. No, pues eso debería ser bien, no sé, es fácil de ver, yo estoy aquí la sacada, güey. ¡La verga! Yo tampoco ya no veo, güey. Mi amigo Mike tiene razón. Hay que sacar la lámpara. Es que en aquel pedacito, ya lo medio bajé. Ahorita lo fuimos a ver. ¿Aquí traigo otra? ¿Quién quiere una lámpara? No, yo no traigo base. Sí, güey. Ahí está la base, güey. Ahí está la base, güey. Tampoco, sí. Llegamos, ¿qué? ¿Puedes saber dónde? ¿Ya está yendo suro? ¿Dónde le dice...? Pues ahí es, por eso puse la lámpara, porque ahí sí que va a estar. Sí, güey. ¡Ah, sí, güey! Sí, güey. Sí, güey. ¿Vamos a jugar Tetris o qué? ¡Súper! Oye, si traigo la de esta sacada. La mochila. La mochila. La mochila. ¿Qué pasa? No, sí, bien. ¿Qué pasa? Disculpa. Dónde el monstruo. ¿Cuál es esta capaña? ¿Cámbico? ¡Pña, Pña! ¡Suscríbete al canal! 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 Me fui cabrón. Me fui cabrón. Es lo que me quede. 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 ¡Ay! Mira quien viene allá atrás. ¡Ven nomás! ¡Lalal! ¡Lalal! ¡Es estilo papá! ¡Me recorre! ¡Lalala! ¡Uh! ¡Uh! Listen closely to the words of this song. I'm getting a lot of people with the place they belong. Give them a platform for doing something evil. Better not look at me wrong. Cause I'm gonna mess you up alright. ¡Oh mate! ¡Bien bro! ¡Bien bro! ¡Bien bro! ¡Bien bro! I love to play. I love to cause damage. It's what these looks are less idiots deserve. Soon I'll be praised. I'm causing heavy. That's why I signed up to what they deserve. ¡Bien bro! 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 Gracias por ver el video.